Ustedes otra vez, de nuevo acá estamos el equipo de acudicación, estamos ahorita Natalia, Fabián y yo. Y bueno, básicamente en este briefing lo que vamos a hacer es revisar algunos puntos que nos parecen importantes respecto al formato y a la labor de todos los jueces. Entiendo que muchos de ustedes ya estuvieron presentes el día de ayer y muchos puntos eran repetidos, pero de todos modos nos gustaría comentarlos. Entonces, antes de comenzar, que va a ser Fabián quien tenga el uso de la palabra durante el briefing, les vamos a enviar, a hacer llegar el documento que incluye el reglamento y todos los pormenores del formato por tres vías. Se los voy a mandar en un canal de Discord que acaban de crear en el servidor del torneo que se llama Documentos Importantes. Ahí van a encontrar el link, lo van a encontrar en el chat de esta llamada de su... Y no van a encontrar en el grupo, porque ya pueden acceder a él en cuanto lo necesiten, va. Entonces, bueno... Ay, Kelly, te estoy escuchando muy lejos. Ah, perdón. Bueno. Ok. Ok, entonces, ¿qué pasó? Perdón, ahora sí ya está en el chat para todas las personas. Y bueno, entonces, ya tienen el documento ahí. Pues bueno, si quieren, comenzamos con los temas que vamos a tocar en el briefing. Va, perfecto. Cualquier duda que tengan, les pido por favor que las queden en el chat. Vamos a ver respecto a qué tipo de dudas son, si las contestamos en el momento mismo y no es que salen o si las contestamos después. Por ende, no se preocupen si no las responden inmediatamente, no se respondemos dudas que aparecen después antes, porque va a depender de cómo avancemos durante esto. Vamos a hacer un paseo por lo que significa jueciar rápidamente, y vamos a partir desde lo que debo ver en un debate, cómo debo evaluar aquello que veo en un debate, cómo debo actuar en base a aquello que tengo que evaluar, y cómo tengo que enviar la información para resolver, por última vez, la duda de las ballots con un ejemplo gráfico, que esperemos que les sirva para comprender lo que va a pasar en cada una de las rondas. Partamos con los elementos simples. Sabemos que esto es un formato, y lo hemos dicho en múltiples ocasiones, esto también en el debate de muestras, pero también sabemos que muchas personas vienen de formatos diferentes, como el parlamentario británico. Entonces es importante recordar que los tiempos en este formato son distintos, ¿cierto? Son cuatro discursos por cada cámara, siendo la cámara de proposición la cámara de oposición, lo que en formato para dentro del británico haría un símil de gobierno y oposición. Los primeros tres discursos de cada cámara son de ocho minutos cada uno, no de siete, son de ocho minutos en orden de zig-zag. Gobierno, oposición, gobierno, oposición. Bueno, esto cambia con los discursos de réplica, que son los últimos dos discursos de cada hora de las cámaras, donde se invierte el orden, terminaría oposición, o sea, parte de oposición y luego viene proposición, que cierra el debate, y con una duración de justo la mitad, es decir, de cuatro minutos cada uno de ellos. Esto significa, en la praxis, que hay un momento en donde oposición habla por doce minutos de corrido, ocho minutos el tercer orador, y cuatro minutos el discurso de réplica. En razón de eso mismo, ¿quién hace cada uno de los discursos? Los primeros tres discursos son hechos por personas individuales y separadas, es decir, si tenemos un equipo como Kelly, Fabián, yo y Nat, los tres haríamos los primeros tres discursos, y luego una de las dos primeras personas en hablar hace el discurso de réplica. Esto es súper importante, no puede ser el tercer discurso que haga discurso de réplica, como por elementos de reglamento, tiene que ser alguna de las dos primeras personas para hablar de cada uno de los equipos. Entonces, con eso tenemos más o menos los tiempos del formato establecido. Recordemos que también viene asociado a tiempos de preparación, en el caso de las mociones preparadas, que si no me equivoco es nulo, en el caso de las mociones que son impromptu, que son la gran mayoría, las mociones que, las mociones, o sea, las rondas donde la moción se da en el mismo lugar, son, si no me equivoco, 45 minutos de preparación. De todas maneras, se va a avisar justo antes de cada una ronda cuánto tiempo tienen para preparar, y ahí les pedimos también que estén en sus salas y alocándose. ¿Por qué es importante estar esperando en las salas? Porque así el equipo de logística, junto con el equipo de adjudicación, sabe que los jueces están donde tienen que estar, y por ende no tenemos que estar buscando jueces de reemplazo, hacer modificaciones en el draw durante la ronda. Segundo punto, ahora que sabemos qué es lo que voy a ver, ¿cierto? Voy a ver ocho discursos, seis de ocho minutos, dos de cuatro minutos, parte de gobierno, termina gobierno. ¿Cómo tengo que evaluar aquello que estoy observando? Súper importante, primero, ¿cómo no se evalúa en un formato como WorkSchools? ¿Qué criterios no se utilizan? No tenemos elementos de criterio personal en el momento de adjudicar esto. ¿Qué significa? Significa que si yo, Fabián Jackson, pienso en primera instancia que una cosa es más importante que la otra, por mis evidencias personales, por mi propia experiencia, por mi carrera universitaria, por mis estudios, ese tipo de conocimiento no se aplica dentro de la adjudicación. Dos motivos que justifican este tipo de cosas, porque a mí me gusta mucho justificar todo a nivel teórico, para que no haya dudas de por qué hacemos las cosas que hacemos y no parezcan arbitrariedades del formato. Y esto es muy simple, porque se genera un principio de justicia. Todas las personas juezas aquí, tenemos vivencias distintas, experiencias distintas, criterios de vida distintos, en razón de las personas que trabajan en esta vida. Esto no es posible por un criterio de realidad y por un criterio de justicia, tampoco es responsabilidad de los equipos explorar quiénes son las personas juezas y toda su existencia. Me acaba de avisar mi Zoom que tengo una visión inestable. Si llego a tener algún problema, por favorcito, please me avisan por el grupo de WhatsApp. Un poquito. Va, voy a seguir igual. Me avisan si muero. Entonces, entendemos que, como no podemos hacer eso, se aplica un criterio de no criterio personal. Es decir, que yo juzgo el debate en base de aquellas cosas que se dicen en el debate y las explicaciones que se dan en el debate con el conocimiento que se entrega en el debate. ¿Qué pasa si dos equipos dan información que yo sé verídicamente que es falsa? Yo, por ejemplo, estudié educación y dos equipos hablan, ambos en un común acuerdo, ambos en un común acuerdo, reconocen que la información es no como yo digo, o sea, no como yo sé. Pues yo no hago nada. No puedo adjudicar o eliminar los argumentos porque a mí me consta prácticamente que eso es mentira. Lo que puedo hacer es descontarle a ambos equipos un poco de puntaje, sobre todo en los elementos de contenido, porque se entiende que la argumentación está basada en elementos falsos, pues no puedo descartar de plano los argumentos simplemente porque yo conozco su falsedad. Esto tiene la excepcionalidad clásica de que sean datos evidentemente falsos por un votante muy muy informado, como puede ser, por ejemplo, el hecho de que alguien diga que sí le queda en, qué sé yo, Australia. Evidentemente eso no es así, ya podríamos entrar en un tipo de discusiones, pero en la generalidad de los casos, la información más técnica, como no puedo yo entrar a eliminarla simplemente por mi conocimiento personal. Lo mismo con el principio de una intervención. El panel de jueces no interviene durante el debate, no interrumpe los discursos, no genera cosas de intervención, no hace nada de eso, con excepcionalidades muy 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 pequeñas, como puede ser, por ejemplo, que alguien tenga problemas de conexión y no se le esté escuchando, entonces le tengo que interrumpir para que detenga el discurso, porque no sabe que tiene problemas de conexión, por ejemplo, cosas así, pero en la generalidad de los casos no intervenimos durante la situación. Ahora que entendemos cómo no juzgamos, la pregunta es cómo sí juzgamos. Recordemos que el formato de WorldSchool tiene tres criterios que nos permiten ponderar cada uno de los discursos y nos permite ponderar el caso en completo, que son contenido, que incluye elementos de desarrollo lógico y argumentativo de información, estilo y estrategia. Con el estilo me quiero detener un poco, porque aquí también hay muchas dudas respecto a lo que es o no es. ¿Qué cosas no son estilo? Estilo no es que yo hablo con cierto acento o cierta forma específica de hablar, estilo no es que yo ocupe ciertas palabras que pueden ser más o menos sofisticadas que otras, estilo no corresponde a que yo, por ejemplo, tenga un tono de voz más suave, melodioso, o que sea como mi caso, que tenga una voz horrible. Estilo corresponde a la forma y la claridad en que las cosas se presentan y que yo sea capaz de comprender las situaciones. Es súper importante, ¿no? No juzgamos a las personas por elementos de belleza lingüística subjetiva, porque reconocemos nuevamente que los criterios por los cuales apelamos a ese tipo de cosas son, nuevamente, subjetivos de cada uno de los individuos. Este estilo está muy asociado a la capacidad de comprensión de lo que yo estoy escuchando y de cómo, de que si se permite el entendimiento de las cosas. Entonces, entendiendo esos tres criterios que son los que se utilizan para ponderar, tenemos una tabla que nos permite justamente representar eso en puntajes. Vamos a proyectar esta tabla. Esta tabla está en inglés, pero no se preocupen porque es muy simple y se las voy a estar traduciendo yo. La tabla es esta. Si ustedes ven, en primera instancia, hay dos tablas. ¿Por qué hay dos tablas? Como saben, los discursos son... O sea, hay tres discursos que son propositivos y están los discursos de réplica, que se evalúan de manera distinta. Justamente se evalúan a la mitad. Los criterios de... Los criterios de la evaluación general son de 60 a 80, 60 siendo el mínimo, imaginemos una persona que se paró, dijo, le dices en todo, y 80 siendo el máximo, imaginemos una persona que hizo un discurso absolutamente perfecto, sin ningún tipo de errores, donde literalmente me convenció de una religión diferente a la que yo tenía y que hizo el mejor discurso visto nunca más en la humanidad y que jamás se va a poder repetir en la historia de los jamáses. Esos son los criterios máximos y mínimos que tenemos para los discursos iniciales. El segundo discurso... O sea, la segunda tabla representa el discurso de réplica, que es entre 30 y 40. Con eso, claro, y entendiendo que tenemos dos tablas distintas, reconozcamos la diferenciación. Hay una persona que me está molestando por chat. Al siguiente mensaje le voy a echar a la llamada. Vayamos entonces por cada uno de los tres puntos. El primero es estilo, el segundo es contenido, el tercero es estrategia. Si nos fijamos, estilo y contenido equivalen ambos a 40 puntos como máximo, 24 como mínimo, o sea, 32 puntos como máximo, perdón, 24 como mínimo, y el de estrategia responde a máximo de 20, que en este caso se refleja en un mínimo de 12 y en un máximo de 16. ¿Ok? Entonces, para que entendamos que la estrategia se mide con menos impacto que el estilo y el contenido. En segunda, lo mismo pasa con los discursos de réplica. Tenemos un máximo de 20, o sea, de 16 y de 12 para estilo y contenido y un máximo entre 6 y 8 para estrategia. Reconocemos entonces que tenemos la mitad justamente de ese tipo de situaciones. Con eso, claro, habiendo pasado a la tabla, denme un segundito, por favor, que voy a echar a alguien del Zoom porque está molestando muchísimo. se voy a pedir que lo echa y luego de eso continúe. Con eso entonces podemos continuar con esta situación. Vayamos a el siguiente punto que está asociado a ya entendemos cómo se juzga, ya entendemos cómo se ponen los puntajes en la tabla de discursos. Reconozcamos ahora que es importante entender, como lo dijimos ayer en el examen de jueces, que los exámenes no son, o sea, los discursos no son aislados. Esto significa, esto significa, súper importante, que no es que yo analice un discurso sin escuchar todo el debate y vea si ese discurso tiene 30 de estilo, 20 de contenido y 10 de estrategia, sino que yo mido cómo todo evoluciona dentro de cómo todo va evolucionando dentro del debate, cómo todo va evolucionando dentro de la discusión que se genera. Es decir, esto es súper importante, yo tengo que medir los discursos en base a cómo se van relacionando esos discursos con otras intervenciones y voy relacionando entonces si los argumentos son buenos en abstracto, no, sino que si los argumentos son buenos o malos en relación a cómo va fluyendo el debate, cuál es la métrica del debate, cómo va estructurándose el debate y en razón de eso se va generando ese proceso de discernimiento y ese proceso de situación. En segunda instancia y eso es súper importante también, reconocer que lo más importante dentro de una discusión justamente es que los argumentos no fluyan hacia la nada sino que apuntan a comprobar lo que se tiene que comprobar dentro del debate. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, si tengo un discurso que tiene muy buenos argumentos pero completamente desvinculados a la moción, entonces son argumentos que tienen poco nivel a nivel de contenido, poco nivel a nivel de estrategia. ¿Por qué? Porque no están vinculados a aquello que yo tengo que demostrar. Es súper importante que los argumentos estén siempre conectados con el punto final del debate y estén siempre conectados con el punto final de la discusión. Con eso, ya entendemos entonces rápidamente cuáles son los principios de adjudicación. Pasamos al último punto. ¿Qué hago con esta información que tengo? ¿Qué hago con este tipo de discusiones? Lo que se hace fundamentalmente es entregar una ballot y subir. Entonces tenemos un tiempo de liberación que son 15 minutos en donde cada juez de manera independiente e individual tiene que sentarse y meditar respecto a quién considera que gana dentro del debate. Estos 15 minutos se dividen en dos. 10 minutos de pensamiento individual y 5 minutos de discusión colectiva con el panel. Estos 5 minutos tal como lo dijimos ayer no sirven y no se utilizan para cambiar los resultados. Es decir, no es que yo tenga mi pensamiento por 10 minutos y luego venga y converse y luego se me convence de que estoy equivocado yo cambio mi resultado. Sino que es 10 minutos de liberación donde cada juez independientemente ve quién gana y llena su propia lista de puntajes y luego en esos 5 minutos tienen que pasar dos cosas. Primero tienen que todos los jueces panelistas entregarle el resultado en lista de puntajes al juez principal. Ahora les voy a mostrar cómo se ve sobre fijar una balota y luego de eso cuando ya el principal tiene todos los puntajes y manda la balota se dedican a discutir por 3 minutitos las razones principales por las cuales cada uno de los jueces determinó el resultado que determinó. Esto porque es importante tal como lo decimos ayer uno para tener luego el feedback más completo para los equipos considerando la opinión de todo el mundo en segundo lugar nos permite tener la conexión con poder evaluar a los otros jueces y así. Luego tenemos 15 minutos de feedback ¿qué son estos 15 minutos de feedback? En donde yo como persona jueza principal le entrego los resultados a los equipos ¿cómo se hace esa entrega y quién la hace? Uno la hace el principal en la mayoría de las ocasiones ¿cuándo no la hace el principal? Dos escenarios potenciales uno es que el principal haya perdido la votación esto significa que ambos panelistas hayan considerado que el resultado era diferente a cómo tenía que ser y era solamente el principal y el principal era la única persona como disidente entonces ahí el principal no da el feedback sino que los panelistas se ponen de acuerdo respecto a que uno de los dos lo entregue eso es súper importante siempre tiene que ser una de las personas pues en la que lo entregue y yo voy a explicar por qué segundo escenario donde la persona principal no dé el feedback y es que ella tiene un problema tiene un problema de conexión enorme y no lo puede dar de manera correcta por elementos técnicos esto qué significa por ejemplo yo voy doy el feedback o sea yo voy a dar el feedback principal pero estoy hablando en el minuto uno del feedback y de repente se me corta la luz yo aviso por el grupo de jueces como hola mi luz murió no puedo seguir hablando no tengo nada que hacer en razón de eso aparece alguno de mis panelistas que me reemplazan con eso claro sabemos que siempre lo del principal con esas 12 secciones por 15 minutos cómo se hace esa entrega primero se entregan los resultados no dejamos a los equipos en sorpresa a ver quién ganó para el final sino que los dejamos al inicio se avisa eso ganó tal persona de tal manera o sea ganó tal persona y ahora explicamos las razones detrás de esa victoria esto por qué se hace para evitar el suspenso se hace para no poner nerviosos los equipos se hace también para evitar que los equipos malinterpreten lo que se está dando y para entender de mejor manera el feedback se hace de esa manera en razón de eso entendemos esto cómo se ve esto reflejado respondemos enseguida el tema de los problemas técnicos vayamos a nuevamente esto cómo se tiene que visualizar o cómo debería visualizarse una entrega de valor una valor se ve más o menos así ustedes no van a tener acceso a todo esto porque esto es como el tab desde adentro pero es para que puedan ver más o menos lo que va a pasar esto es un torneo anterior yo tengo consentimiento de esta gente y estos puntajes más son falsos me lo inventé para elegir qué es lo que se hace con este tipo de cosas yo tengo el cual principal soy yo en este caso y tengo un panelista en este caso particular había un panelista en otros escenarios podría haber uno más o en escenarios muy extraños un par más entonces yo primero lleno los equipos y luego voy poniendo yo mis propios punzajes si se dan cuenta aquí los panelistas no tendrían la opción de modificar los oradores porque se entiende que son los mismos que los del principal y en razón de eso pues da lo mismo ese tipo de cosas entendiendo eso comprendemos que entendemos que el panelista me dicta a mí los puntajes y yo mismo los voy subiendo a la balota en este escenario por ejemplo Angelo que fue mi panelista en este torneo me dicta sus puntajes si ven pueden ser distintos no son idénticos a los que están arriba entonces esto es completamente normal no tienen que ponerse de acuerdo en los puntajes sino que pueden ser distintos entonces Angelo tenía su lista de puntajes anotadita en un cuaderno me lo dicta y yo los voy poniendo aquí y luego yo mando toda esta información en conjunto a el equipo de tabulación en caso que veamos nosotros desde tabulación o adjudicación algún problema nos comunicaremos con la persona jueza principal correspondiente pero siempre es la persona jueza principal la que manda el conjunto de valores entonces cada juez por sí mismo analiza la situación y luego le entrega los resultados a la persona a la persona principal la persona principal manda absolutamente todo con eso tenemos más o menos cómo funciona el orden en el que tendríamos un proceso de entrega de valores último punto y ahí Natalia y Kelly si quieren comentar algo más qué pasa en situaciones de problemas técnicos o se le va la luz el manual técnico que ya debería estar entregado si no lo vamos a volver a subir entendemos que establece ciertos tiempos de conexión específicos en los que se tiene que esperar si esos tiempos se transgreden lo que uno tiene que hacer es intentar que el debate continúe con la mayor fluidez posible cómo se hace eso si luego de un tiempo el orador no puede entrar a Discord por ejemplo se buscan alternativas intermedias como por ejemplo llamarle por teléfono que otro de sus compañeros le llame por teléfono y que se haga un discurso o sea se escuche su voz desde el teléfono y del teléfono al micrófono de Discord desde otro de los discursistas sin nada de eso se puede si la persona queda completamente incomunicada por el tiempo que establece el manual técnico se pasa entonces a una de las personas del equipo tendría que dar el discurso para que el debate se dé dos escenarios distintos y aquí eso es súper importante un escenario donde una persona no pueda dar el discurso o haya tenido menos de un minuto del discurso entregado en esos escenarios pasa todo lo que yo le acabo de decir en el segundo escenario donde la persona lleva un tiempo razonable de discurso no puede una persona compañera venir a complementar el discurso sino que se entiende que el discurso queda terminado eso es un escenario terrible que no nos gusta pero en un escenario donde de verdad no se puede volver a reconectar la persona ahora el debate tiene que continuar ¿por qué tiene que continuar? no podemos esperar eternamente dos criterios uno de justicia interna y uno de elementos del debate en general por elementos de justicia interna tiene que ver como por elementos de justicia interna tiene que ver con que es injusto que un orador tenga muchísimo rato para pensar cómo funciona su discurso y en razón de eso es problemático ese tipo de situaciones en segunda instancia porque atrasa el torneo general una sala que se atrase es una ballot que no llega una ballot que no llega es que no se puede cerrar la ronda y si no se puede cerrar la ronda no podemos avanzar más allá de ese tipo de situaciones desde ahí como esas son las justificaciones para no esperar para tiempo respecto a ¿qué pasa cuando una persona again este formato es un formato donde cada juez panelista y el juez principal evalúan de manera independiente si una persona panelista es disidente una persona panelista es disidente y la ballot y el el TAVI sabe qué hacer con esos puntajes y los promedios no es preocupación de como de ustedes se gana por número de ballots es decir incluso aunque el panelista tenga porcentajes tan proporcionalmente enormes a nivel de puntaje de todas maneras va a seguir ganando el número de ballots mayor y en caso de que haya un número par esto es importante en caso de que haya un número par y haya empate dirime el principal eso significa que si hay un principal y un panelista gana el principal si hay dos panelistas versus un principal y un panelista gana el principal pero nuevamente el principal tiene que llenar todas las ballots que no se preocupen ustedes no se preocupen por nada si hay algún error o algún problema nosotros lo sabremos y lo resolveremos ustedes simplemente tienen que recolectar los contagios de sus panelistas y subirlo al sistema no es necesario que toda la cámara esté emprendida dime Nat una cosa importante Fabián es que ustedes van a tener la opción de llenar retroalimentaciones cuando terminen los debates en el mismo espacio en donde ustedes están haciendo su check-in y van a estar subiendo las balotas y esto aplica también para debatientes como personas juezas hay un espacio que les permite hacer feedback o dar retroalimentación esto depende de si lo hacen en el caso de que sean personas juezas panelistas esta retroalimentación va a sus jueces principales si son personas juezas principales va a sus personas juezas panelistas y si son debatientes va a la persona jueza que dio la retroalimentación oral durante la ronda veo que Joaquín levantó la mano puedes poner tu duda en el chat si mientras tanto me preguntaron también como cuánto tiene que durar el discurso puede durar lo que ustedes vean no hay si usted no hay un mínimo que se tenga que hablar y siempre y esto es importante se evalúa siempre lo que se dice que un discurso dure menos no significa que sea un discurso que automáticamente vaya a perder o que automáticamente vaya a morir sino que es un discurso que simplemente habla un poco menos pero se evalúa el contenido de todas maneras la tabla es la tabla de WorkSchools que fue la que proyecté en su momento de todas maneras le vamos a hacer llegar una copia antes de la ronda para que la tengan en acceso con la tabla de WorkSchools que está dividida en los tres factores junto con la suma la tabla de evaluación de paneles es la tabla de Atenas que también les vamos a mandar para que la puedan ver siempre la tabla de Atenas que es del 1 al 10 son súper importantes del 1 al 10 no pongan ceros porque el sistema no lo analiza y segundo súper importante esto también ya que lo mencionaste cuando vayan a evaluar a sus panelistas es fundamental 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 que lo hagan leyendo la tabla que les vamos a mandar que es la tabla de Atenas y que no pongan un puntaje al ojo porque tiene un puntaje distinto al mí entonces tiene un 0 o piensa parecido al mí entonces tiene un 10 es súper importante que analicen bien los razonamientos que están dando las personas al momento de identificar sus situaciones para evaluar porque así sabemos bien como eso que una persona piensa distinto a mí no significa que no tenga razonamientos para ese pensamiento distinto que una persona piensa simil como tenga el mismo resultado que yo tampoco es significativo para asumir que esta persona tiene algún como está bien juecesando porque puede que sus razonamientos estén completamente fuera de lugar con eso claro a menos que si quiera agregar algo o haya alguna otra última pregunta podemos cerrar con el zoom todavía falta la parte del briefing bueno la segunda parte pero por favor quédense por parte de Fabián y mía me parece que es todo si nadie tiene ninguna pregunta y gracias a todos por su atención ahorita les pasamos todos los documentos solo para recordarles nuevamente que en este chat así como en documentos importantes en discord estaremos subiendo las cosas pertinentes de adjudicación y para que sepan que ya está ahí la escala para evaluar a las personas debatientes y cualquier cosa quedamos siempre al pendiente nos pueden buscar bye por favor las personas no se salgan porque va a ser el técnico sorry hola buenas tardes ahí me pueden confirmar que me escuché bien algo está pasando con la transmisión en youtube uy esa es otra cosa ven oigan se salieron un chingo de personas porque Fabián de ex y dijo bye sus micros están abiertos no bueno voy a empezar con el briefing técnico primero que nada pues muchas gracias al equipo que está detrás de esto y voy a hacer un breve resumen de lo que se va a tratar esto a continuación vamos a hacer una descripción de lo que viene en el manual técnico respecto a lo que compete a discord y vamos a responder unas preguntas y voy a transmitir pantalla para que conforme lo que vaya hablando del manual técnico lo vayan viendo específicamente en discord entonces les recomendaría que chequen el pdf del manual técnico para ir a la par este porque voy a proyectar discord sino también se los pondría pero bueno vamos a empezar ahorita aquí ya pueden ver mi pantalla de discord vamos a iniciar este me voy a saltar un poquito lo de crear cuenta porque para este punto ya deberían tenerlo solo voy a hablar de que pues es necesario descargar la aplicación la primera recomendación es no usarla desde el navegador de internet sino tener descargada la app ya sea en el teléfono el ipad la computadora etc y ya dentro de la página de discord ustedes pueden generar su usuario es muy sencillo generar su usuario solo ocupan un correo y confirmar en este mismo correo para que no tengan dificultades vale entonces una vez que se registran dentro del manual vamos a pasar a lo que es la parte de los elementos de discord los elementos de discord son los que vamos a ver ahorita aquí a continuación nosotros en lo que sería aquí mi pantalla donde pues primeramente les quiero aquí con el mouse les voy a ir señalando les quiero presentar lo que es la columna de canales de servidores más bien la columna de servidores donde ustedes van a encontrar lo que va a ser el auditorio principal del proyecto México Debate 2021 en esta categoría menor que tiene esta imagen de México Debate y donde ustedes al hacer clic pues van a tener esta vista como lo estoy presentando ahorita y a continuación abajo pues ustedes ya van a ver desplegadas todas las salas que tenemos para este torneo yo ya tengo pues aquí asignadas todas las salas del torneo ustedes según vayan uniéndose estas salas les van a ir apareciendo justo en esta columna lo que seguiría sería aquí la columna de canales este es muy importante porque aquí es donde se lleva a cabo pues la mayoría de la operatividad o de lo que vamos a estar desarrollando en el torneo primero que nada ahora sí dentro del manual ustedes van a poder ver que existen dos definiciones el canal de texto y el canal de voz que son los que vamos a usar para comunicarnos nosotros con ustedes y lo que vamos lo que van a ustedes a usar para poder este resolver dudas compartirnos sus complicaciones problemas técnicos y también la manera de interactuar con el torneo y con los demás participantes entonces vamos a empezar aquí con lo que es la definición de un canal de texto que viene reflejado con este gato con este símbolo de gato y lo que sería un canal de voz que viene reflejado con este parlante esta bocinita de aquí como ustedes pueden ver tenemos varios canales de texto asignados que tienen una función muy específica y las voy a explicar a continuación rápidamente primero lo que sería el canal de roles esto viene un poquito más adelante en lo que es el manual técnico pero lo vamos a hablar de una vez ustedes es importante que una vez que inician aquí que entren aquí seleccionen su rol tenemos tres roles principales en este torneo lo que son las personas debatientes lo que son las personas juezas que bueno aquí no no ah no si perdón si bien no estoy confundiendo las personas juezas que vienen aquí detalladas con esta balanza y lo que sería nuestro público en general que son aquí estos ojitos que nos están viendo esto es muy importante porque esto nos permite al equipo pues diferenciar lo que son las categorías de las personas participantes de este torneo y poder acercarles pues lo que serían este ya sean manuales ya sean resolver dudas ya sean este saber en dónde es donde deberían de estar ustedes así como los permisos en general porque cada uno es distinto de hecho es muy importante recalcar la parte que vamos a tocar ahorita que es el el cambio de nombre como ustedes pueden ver las personas que se registran como jueza tienen que especificarlo aquí con un adentro de un paréntesis al igual que las personas debatientes entonces quiero invitar a la comunidad en general del torneo a que empiece a registrarse así porque esto lo que nos permite pues es asignar los roles en dado caso que ustedes no lo hayan hecho ¿no? ¿Cómo se genera este cambio? es muy sencillo aquí dentro de la columna de canales de la que les estaba platicando en la parte de abajo van a van a ver lo que es esta esta tuerquita de ajustes de usuario déjenme ver que si no hay dudas antes de continuar ok empecemos si no soporta mi compu la aplicación mira es más ligero para la computadora tener la aplicación instalada que estarla usando dentro del navegador pero también generalmente es mucho más ligera en el teléfono en los teléfonos celulares yo te recomendaría que vieras donde tienes una mejor conexión en cualquiera de esas dos sí sí tiene una gran diferencia a abrirlo al navegador la verdad hay muchísimos problemas técnicos dentro del navegador y va a ser uno de los problemas principales que ustedes van a estar enfrentando ok en cuanto a problemas de descarga yo creo que el único problema al que te puedes enfrentar es el permiso del administrador que sería con la clave principalmente o cosas del espacio igual si gustas mandarnos mensaje ya sea al correo o igual aquí voy a dejar mi número para cualquier cosa que necesiten ahí podemos ir viendo porque si es una diferencia grandísima lo que va de la aplicación a lo que va del navegador hay que ver más que nada si no es compatible con todos los sistemas operativos tal vez no seleccionaron la opción adecuada dentro de la guía técnica bien específicamente para qué navegadores y para qué sistemas operativos entonces hay que checar eso pero igual lo más fácil es que sea con la computadora y ojo una recomendación aquí puede que se les alente la computadora pero es muy importante que ustedes empiecen a cerrar los programas que tienen en segundo plano cómo pueden hacer eso en la esquina inferior derecha para quienes manejen Windows van a tener la flechita de mostrar iconos ocultos ahí ustedes van a poder ver su Microsoft Teams su Spotify sus plataformas de launchers de videojuegos de diseño de video etc 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 si ustedes cierran estas aplicaciones les va a permitir se los aseguro tener una mejor calidad de conexión con Discord ok y ah en la parte final de la guía ya vienen nuestros números entonces ahí en cualquier cosa el que diga Alberto Amor o Beto Amor este ahí yo estoy para para atenderles vale entonces bueno me voy a retomar en lo que estaba que era el parte del cambio de nombre les comentaba que era en este en ajustes de usuario donde ustedes pueden acceder aquí les va a aparecer aquí la edición del perfil entonces ustedes una vez que ingresen aquí van a poder darle el nombre de usuario y en editar donde ustedes van a poder poner el nombre que ustedes quieran junto con la palabra clave que nosotros manejamos ya sea para persona jueza o para persona debatiente dentro del manual técnico y este una vez que ustedes ingresen su contraseña se va a hacer el cambio de nombre sin ningún problema así mismo ustedes pueden hacer el cambio de imagen y algunas otras cositas para darle identidad a su perfil ojo aquí vamos a tocar también otro tema un poquito importante que esto es una de la de los mayores problemas que nos enfrentamos dentro del torneo aquí dentro de los ajustes de usuario ustedes van a encontrar en ajustes de la aplicación la pestaña de voz y video aquí es donde muchas veces pasa que están seleccionados algunos este como decirlo algunos dispositivos que no son los concretos de entrada y de salida yo por ejemplo aquí en la computadora que ya los tiene integrados los tengo por default pero si en este caso yo estoy usando algún headset o algún micrófono o alguna cámara en especial es importante que lo seleccionemos aquí así como manejemos los volúmenes de entrada y de salida porque por estas razones muchas veces no vamos a estar escuchando o no vamos a estar emitiendo algún sonido o ruido de voz que la aplicación capte y pues que ya presente dentro de la plataforma así también es muy importante que esté activada la actividad por voz ya que si estuviera el pulsar para hablar ustedes tendrían que estar presionando un botón que en este caso la tecla control del tablero para poder hablar para poder ejercer el uso de la voz dentro de la aplicación entonces yo les recomiendo que siempre esté en actividad por voz y esto les va a beneficiar en muchísimos problemillas que pudieran surgir entonces bueno retomando aquí un poquito lo que lo que viene de la de de la aplicación perdón si quiero retomar el manual para para irme con irme conforme lo que está ahí paso por paso estábamos hablando de lo que son los canales de texto y de voz como ustedes pueden ver aquí en lo que son los demás canales van a ir apareciendo los las usuarias les usuarios que estén aquí dentro de un canal en este caso en anuncios que es nuestro canal principal donde el comité de adjudicación logística equidad tabulación etcétera van a estar comunicando por medio de voz los diferentes anuncios aquí podemos ver todas las personas que están ya dentro de este canal de voz que nos pueden escuchar entonces una vez que ustedes den clic van a aparecer aquí dentro del canal en este caso por ejemplo aquí yo ya me integré como logística y por qué hago esta parte porque es muy importante que nosotros sepamos usar lo que son el tablero de control del discord que es la parte de aquí abajo como es desconectar como lo que es silenciar en este caso yo estoy silenciado y lo que es ensordecer para pues dejar de escuchar en algún momento ya sea que vamos a la hora de la comida y no queremos salir del canal de anuncios o porque no queremos emitir ningún ningún ruido en este caso activamos el silencio principalmente aquí este es el tablero de control donde ustedes también van a poder compartir pantalla que bueno este será para otros casos del torneo o compartir su video que ojo esta es una parte muy fundamental del torneo en este sentido no es de carácter obligatorio pero si es lo más recomendado para la dinámica del torneo cuando ustedes puedan presentar alguna falla técnica que empiecen a sentir lenta la voz que no se están escuchando ustedes que no escuchan las demás personas la primera recomendación es apagar el video porque esto deja de saturarnos mucho nuestra subida y bajada de datos en este caso en discord pero todo se encuentra aquí dentro de como les digo el panel de control de la aplicación ¿no? entonces por ejemplo ahorita yo ya me desconecté de la aplicación digo del canal de voz pero puedo continuar navegando dentro de todo lo que es el servidor luego un poquito más abajo ah perdón terminando lo que son las descripciones de cada uno de los canales de texto aquí por ejemplo en anuncios ustedes van a poder encontrar los anuncios relevantes del torneo como en este caso es una actualización de horario y también como lo van a hacer las mociones las tablas de enfrentamiento actualizaciones de horario como les comentaba así como demás anuncios que van a ser sumamente importantes para el desarrollo del torneo también después abajo tenemos el canal de documentos importantes donde en este caso el equipo de adjudicación ya nos ha compartido lo que es el reglamento de la categoría menor y lo que sería la tabla de Atenas que ahorita era lo que comentaba Fabián muy importante aquí vamos a ver todos estos documentos ustedes los van a poder estar consultando ojo todos estos documentos chats que se presentan en estos canales no se borran sino que los van a poder encontrar aquí durante todo el torneo entonces son puntos de referencia muy importantes también tenemos un canal de problemas técnicos donde aquí ustedes van a poder estar manifestando lo que a ustedes les esté pasando y alguien del equipo técnico o del equipo logística en este caso va a estar asistiendoles con mucho gusto también tenemos lo que es el canal de dudas generales aquí van a poder pues externar igual cualquier duda yo sé que suena muy parecido a lo que son los problemas técnicos pero en realidad nos ayudan a separar en gran medida lo que es un problema técnico a lo que es una duda respecto al torneo entonces aquí en las dudas pueden consultar también dudas de horario de links de alguna situación de una dinámica del torneo de qué está pasando etc etc y también tenemos por último lo que es el chat general que es un chat de convivencia que es un chat de recreación a lo cual también les invitamos mucho a que pues todos nos mantengamos dentro de la línea del respeto y de una sana dinámica para este torneo a continuación como les decía están ya todas las personas participantes que ya están dentro de la sala y después vamos a ver en la categoría de salas de debate tres canales de texto muy importantes donde ustedes se van a dar cuenta que aquí es donde ustedes pueden ingresar a las demás salas de debate en este caso pues la dinámica del torneo una vez publicadas ya la tabla de enfrentamientos o sea sé qué equipo se enfrenta contra qué equipo y la moción de la ronda ustedes van a saber en qué sala deben entrar y es donde van a buscar en estos canales de texto la sala correspondiente si a mí me toca en la sala 2 en la sala 3 5, 6 7, 10 15, 21 25 aquí las van a encontrar todas y van a ir apareciendo como les comentaba aquí en la columna izquierda de rápida manera después tenemos otra serie de canales que son muy importantes que es la atención del comité de equidad como ustedes saben el comité de equidad se encarga de que todo esto se desarrolle de manera armónica de una manera inclusiva de una manera de sano desarrollo entonces tenemos estos canales donde ustedes pueden solicitar atención pueden solicitar el acompañamiento del departamento de equidad del equipo de equidad que es un gran equipo el que nos está acompañando en este torneo por ejemplo ustedes pueden ver aquí que David Camaño que es una de nuestras personas que nos ayuda en el equipo de equidad ya está listo liste para para apoyarnos en dado caso de que alguien ahí solicite una atención en equidad entonces ustedes lo que harían sería ingresar al canal y ahí alguna persona del equipo de equidad los estaría atendiendo así también hay un canal escrito para hacerlo y ya dentro de esta dinámica que ustedes desarrollarían con el equipo de equidad les darían algunas otras instrucciones para poder terminar desarrollar por último aquí en cuanto a los canales antes de pasar a las dudas están las salas sociales estas salas están hechas pues para la mera recreación del torneo donde ustedes pueden entrar con demás personas participantes del torneo pues para platicar para hablar de la ronda escuchar música compartir cualquier tema yo no sé pero están hechas así para para la la recreación sana del torneo digamosle entonces hay cinco salas sociales yo creo que van a ser muy útiles y siempre es bonita la dinámica que se desarrolla en estas salas entonces voy a dirigirme a las dudas ok dicen que me está atrasando un poquito ok aquí dice si mi computadora no funciona cuando enciendo la cámara en discord puede estar sin cámara si si puedes estar sin cámara debemos tener alguna imagen de perfil en específico no 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 es necesario tener ninguna imagen de perfil en específico aunque si quieren ponerse de acuerdo entre las personas del equipo para tener la misma imagen o algo temático pues estaría muy chido ¿no? ¿qué más? si queremos solicitar ahorita voy a a la descripción de las salas de debate ahorita vamos a resolver esto no no es necesario que se unan a todas las salas de debate sino a las que ustedes vayan necesitando va a haber va a haber van a poder entrar no es necesario que se unan a todas ¿no? ok en ese caso de que instalen discord pero cuando trate de iniciar la pantalla lo ven negro les recomendaría que lo desinstalen y lo traten de iniciar como como administrador como administradores ¿vale? creo que sería lo más conveniente y también como les decía cerrar las aplicaciones en segundo plano para que esto pueda funcionar con mayor facilidad también les recomiendo mucho en el teléfono es un poco más sencilla la aplicación no pesa tanto pero siempre pues en la computadora va a haber más opciones ¿no? mándanos un mensaje para ver por qué no se puede descargar no debería de haber problema para descargarlos ¿vale? y en cuanto a los nombres no miren dentro del manual técnico por eso es muy importante que lo tengan a la mano hay un código para poder hacer estos ajustes de usuario donde las personas debatientas llevan entre paréntesis el nombre de equipo más el nombre de la persona en este caso el ejemplo que ponen es ITESO OV entre paréntesis y el nombre de Tlalizofía Olivares ¿no? entonces ese es el ejemplo concreto ¿vale? ok voy a continuar un poquito aquí con las descripciones déjenme ver que no me haya saltado nada no ok bueno para terminar más que nada dentro del servidor que es el auditorio por último les muestro que aquí a la derecha ustedes pueden ver lo que sería toda la nómina del servidor son todas las personas que ya han ingresado al servidor en este caso pueden ver a todo el equipo de logística que ojo todas las personas integrantes del equipo de logística y de algunos otros comités del torneo tenemos imágenes distintivas de la lotería nacional entonces para que sea de su fácil búsqueda o acceso todas las personas con estas imágenes les puedo apoyar digo igual todas las maravillosas personas que están en el torneo van a saber resolverles la mayoría de las dudas pero cualquier problema técnico de contingencia o así pues pueden contar con las imágenes de la lotería nacional en este caso yo soy la bella bota y bueno como les decía aquí ustedes van a poder ver a todas las personas que están dentro del servidor como aquí serían las personas de logística las personas de Lordcom el comité de adjudicación el comité de equidad tabulación comunicación y aquí ya van a poder ver el grosso de lo que serían les participantes de este comité no digo de este torneo entonces aquí rápidamente ustedes podrían enviarle un mensaje a alguna persona que se encuentren o que quieran buscar para darles cualquier mensaje es una manera muy rápida y ahí van a poder ver a todas las personas que estamos participando en esto entonces para pasar ahora sí a la duda que era respecto a los boys por ejemplo digamos que ya después de la dinámica de mi debate digo una vez anunciado en qué sala abogó y la moción todo este rollo ahí me toca ir a la sala 6 entonces yo aquí me redirecciono a la sala 6 y las salas de debate tienen un diseño distinto a lo que es este el auditorio donde estamos en este caso pues tiene un canal de texto de bienvenida pero tiene un canal de texto más importante que serían los roles así mismo como en el en el servidor del auditorio aquí es importante que todas las personas participantes de este campeonato de este torneo seleccionen el rol que van a jugar dentro de esta sala en este sentido pues tenemos a lo que serían las personas juezas con esta balanza a las personas debatientes con este tipito hablando y a lo que serían este las personas que pertenecen al público en general con estos ojitos ¿no? entonces así automáticamente se les va a asignar un rol también el equipo de logística va a estar apoyándoles en dado caso que tengan aquí algún alguna duda pero en este caso lo que compete yo ahora sí al debate son la sala de canal de texto y canal de audio donde se va a desarrollar el debate es justo aquí en este canal de hashtag debate donde ustedes van a poder pedir su POI a manera de texto ¿no? en este caso lo voy a borrar para dejar la sala en blanco pero así lo podríamos ver alrededor del debate y así también ustedes van a integrarse a este canal de audio para poder llevar a cabo pues la dinámica del debate también pues los tiempos de preparación tienen sus salas especiales con un límite y son privadas en este caso los equipos de la proposición vendrían a preparar su caso aquí a este canal y los equipos de la oposición acá también para las personas juezas que nos están escuchando en este caso tienen canales privados para llevar a cabo su deliberación únicamente las personas juezas con estos permisos tienen acceso a esto mismo y de esta manera es pues la la descripción que hay dentro de la sala de debate en este caso por ejemplo aquí ya ya ingresó Val del equipo de logística y Grecia también para que puedan ver cómo cómo se ve lo que es la dinámica de preparación en este caso yo también podría sumarme a este canal y aquí ya estarían pues el equipo preparando su caso dentro de su prep time asignado ok y bueno en pocas palabras pues esa es toda la descripción de lo que son los canales de debate de lo que son el canal del auditorio es ver si hay otras dudas para pasar al plan de contingencia no creo que ya no hay entonces bueno pasando rápidamente al plan de contingencia esto por favor le recomendaría a todas las personas del torneo que funjan cualquier rol que lo lean es muy importante porque así pues vamos a tener mucha eficiencia y vamos a tener muy claro qué es lo que pasa cuando se presentan los problemas técnicos y en este caso lo voy a leer tal cual del manual para que sepan paso por paso qué es lo que debe pasar ¿no? a continuación entendemos los desafíos que pueden presentar la participación en un torneo en modalidad virtual importante en caso de que se presente algún problema técnico se deberá verificar todos estos pasos antes de descartar la participación de un debatiente y o proceder a utilizar Zoom como plataforma alternativa pero bueno esto ya es como último punto los puntos a seguir son plan de contingencia uno identificar el dispositivo móvil u ordenador de la persona y corroborar que se encuentra conectada mediante la aplicación y no a través de un navegador es decir cambiarlo que es lo que les comentaba identificar el país desde el que se mantiene la conexión esto se los explico es para nosotros desde el equipo técnico poder ver qué servidor de Discord les podría dar una mejor conexión en este caso todos los servidores de este torneo están para para usuarios dentro de de México pero en este caso si alguien está jugando desde el extranjero desde alguna zona en específico de México tal vez podríamos ver algún otro servidor tercero garantizar que la persona que haya realizado los pasos de la configuración inicial o sea se hace nombre de usuario y ajustes de voz cuatro pedir apoyo técnico en el canal de texto de hashtag problemas técnicos otorgando la siguiente información dos puntos o sea ese número de sala más problema técnico y cinco realizar los protocolos detallados a continuación en el plan de contingencia si una persona tiene problemas para escucharse si tiene su video activado pedirle que lo apague para corroborar la calidad si la calidad del audio mejora dos pedirle que se desconecte y se vuelva a conectar al canal de voz ojo esto aquí se los voy a enseñar o sea digamos que nosotros aquí ya estamos en nuestro canal de debate pero no estoy escuchando lo que yo voy a hacer va a ser colgar y volver a entrar de esta manera se reinician mis permisos se reinician mis licencias de audio y entonces es muy probable que podamos solucionar los problemas de ese modo después aquí está pedirle que reinicie la aplicación o dispositivo cuatro pedirle que se acerque y o que reinicie la fuente de internet utilice datos móviles en casos excepcionales cinco pedirle a su dupla u otra persona de la sala que cuente con más de un dispositivo con acceso a internet que le llame por otro medio y le pongan altavoz para hablar o escuchar este generalmente es la solución que llega a tope y generalmente no hay problemas con eso una línea de teléfono que nos permite escuchar por medio del altavoz a la otra persona que tiene dificultades nos puede facilitar mucho los problemas después tenemos si una persona tiene problemas para escuchar si una persona no puede escuchar a un orador el resto de las personas de la sala de debate si pueden pedirle que desconecte y se vuelva a conectar al canal de voz como les había comentado si esto no funciona que salga y regrese del servidor y o que reinicie la aplicación en el dispositivo número dos si una persona jueza no tiene los permisos necesarios se me botó la pantalla este ah muchas gracias vale eres un en qué iba mediante la aplicación identificar al país bueno esa ya es la anterior pero bueno en el punto que iba si se presentan fallas durante el primer minuto se reiniciará el tiempo y se pueden volver a iniciar ojo esto es muy importante para las personas juezas si se presentan fallas después del primer minuto se retoma respetando el tiempo restante del discurso ojo luego tenemos la participación de los equipos swings los equipos swings son los equipos que llegan a complementar las salas donde algún equipo por cuestiones técnicas o de participación ajenas al evento pues no pudieron completar esta participación y ha llegado este equipo swing a reemplazarlos importante es crucial la comprensión con los problemas de conexión y realizar los pasos anteriores antes de pedir un reemplazo para la persona oradora que presente fallas técnicas los equipos swings tienen la función de ocupar el espacio faltante de una sala la persona jueza principal deberá comunicarse con alguien del equipo técnico en un plazo menor a 10 minutos al término del tiempo de preparación después de haber realizado lo siguiente equipo swings uno realizar un pase de lista de los cuatro equipos y panel de la sala si después de un plazo de tres minutos alguno de los equipos no se ha presentado a la sala y se ha comunicado con el comité organizador deberá llamarse un equipo swing dos si una vez realizados los pasos del plan de contingencia ambas personas oradoras se encuentran indispuestas a pesar de estar presentes para continuar de forma ideal con la dinámica del debate deberá llamarse a un equipo swing ojo entonces si después del prep time en los primeros tres minutos y al pase de lista falta algún equipo es necesario llamar a un equipo swing así como si después de todos estos puntos y viendo que en 10 minutos la dinámica no ha podido comenzar es necesario llamar a un equipo swing entonces estas normas son muy claras y hay que seguirlas por respeto a todas las personas participantes de este torneo personas juezas si una persona jueza pierde su conexión antes de iniciar la ronda ojo si es panelista o trainee practicante esperar tres minutos a que regrese y en caso de que no continuar sin necesidad de avisar a taburación adjudicación del open avisar al finalizar la ronda si regresa y han transcurrido más de tres minutos de haber iniciado el primer discurso puede participar pero únicamente como trainee segundo si es una persona jueza principal esperar tres minutos a que regrese y en caso de que no avisar inmediatamente adjudicación y tabulación por el canal de texto de dudas generales si regresa antes del primer minuto del primer discurso sigue siendo principal de no ser así puede participar dentro de la deliberación como trainee y esto también pues dado el acompañamiento del equipo de adjudicación y tabulación ellos van a van a orientarles un poquito más en ese momento personas juezas si una persona jueza pierde su conexión durante la deliberación si es panelista o trainee esperar dos minutos a que regrese y en caso de que no continuar sin necesidad de avisar a tabulación y adjudicación del open avisar al finalizar la ronda si regresa y si han pasado más de seis minutos de haber iniciado la deliberación puede participar pero únicamente como trainee dos si es una persona jueza principal esperar dos minutos a que regrese y en caso de que no comenzar la deliberación avisar adjudicación y tabulación por el canal de texto de dudas generales si regresa y han pasado más de seis minutos de haber iniciado deliberación podrá mantener su voto la persona de la pero la retroalimentación deberá ser dada por una persona jueza panelista que haya escuchado todas las razones del panel y bueno ya después de eso viene lo que son los teléfonos de contacto como les digo ahí estoy a la orden para cualquier cosa y nada más voy a ver si no hay más dudas en el chat proseguiremos no no hay más dudas entonces este pues por por mi parte es todo vamos a proseguir con la dinámica del torneo espero que les haya resolvido un poquito de dudas dentro de lo que es el uso de discord de ahí en más tienen mi número también tienen el número las demás personas maravillosas del equipo de logística si nos tardamos un minutito en contestar este no creo que exceda de más y pues bueno estamos a la orden muchísimas gracias por todo y pues mucho éxito en el torneo a todas todos todes